Perú está haciendo un excelente trabajo. Guardar el Market Latinoamérica es una de las experiencias más importantes. Confían en nosotros, en el servicio, en lo que tiene Perú. Los planos para conocer finalmente Perú. Fortalecer el turismo receptivo e incrementar las divisas generadas por la llegada de turistas a nuestro país es uno de los objetivos trazados por PromPerú este 2023. Y para ello, se viene desplegando una estrategia integral dirigida al consumidor final y al canal comercial articulando con los gobiernos regionales, locales y sector privado. La ruta ha sido trazada a partir de cuatro ejes estratégicos. Campañas de promoción de alto impacto. Hasta la fecha, se ha alcanzado a 33 millones de personas con la implementación de la campaña Perú Now, Campaña de recuperación de la confianza ejecutada en Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador, México y España. Más de 140 millones de impresiones producto de la campaña digital localizada para el mercado surcoreano MyPerúStory. Nuestras más emblemáticas tradiciones llegaron a potenciales turistas en los Estados Unidos. La fiesta del Inti Raimi fue vista más de 20 millones de veces a través de más de 10 programas de televisión y plataformas digitales. Y la festividad del Corpus Christi formó parte de la campaña musical Ustoa UnTour promovida por la Asociación de Operadores Turísticos de los Estados Unidos. Fortalecimiento del canal comercial. Más de 15 millones de dólares de potencial de negocio derivados de la participación de alrededor de 100 empresas turísticas en ferias y ruedas de negocios. Más de 40 agentes de los mercados de Latinoamérica y Europa han conocido los productos y servicios turísticos del destino Perú. Más de 20.000 agentes registrados en el programa de capacitación virtual sobre el destino Perú. Más de 300 millones de dólares de valorización en medios internacionales que generarán impacto mediático en los mercados para el turismo receptivo. Concreción de la venta. Más de 300.000 visitantes gracias a las alianzas estratégicas con Aerolíneas Internacionales para la realización de campañas conjuntas y campañas de venta orientadas al consumidor final. Eventos de alto impacto. Más de 15 millones de dólares de potencial de negocio proyectado producto de eventos de alto impacto. Se han firmado convenios para realizar el Perú Travel Mart y el Adventure Next Perú. Más de 28 millones de soles proyectados de impacto económico producto de la captación de 18 eventos internacionales en materia de turismo de reuniones que se realizarán en Perú. De esta manera, PromPerú contribuye al crecimiento sostenido y descentralizado del país mediante la promoción del turismo, las exportaciones, las inversiones empresariales y la imagen del Perú. Dicentenario del Perú 2024. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.